¿Para qué quieres volver si lo nuestro terminó? Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver cuando todo has destruido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver, porque todavía te quiero Ya miraste otra vez, yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer y me echaste al olvido ¿Para qué quieres volver cuando todo has destruido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver, porque todavía te quiero Ya miraste otra vez, yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer y lo echaste al olvido Si sabías de mi querer y lo echaste al olvido No quiero volverte a ver, porque todavía te quiero